Penal para el Sabalero en 18 de la primera parte, la chance con el Pulga Rodríguez, Colombo por la apertura del marcador en Junín, está el Pulga parado, 3-2-1 el Pulga... ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón, de Colón, de Colón en Junín! Luis Miguel Rodríguez, nada de saltito, nada de cruzarla, fue a plena carrera, le metió el derechazo furibundo al medio del arco, le rompió la red. En 19 del primer tiempo, Colón que sufría y la pasaba mal, le gana 1-0 a Sarmiento en Junín. Utilización de la estación del Pulga Rodríguez, allí parado en tres cuartos, útil Rodríguez ahí, habilitando ahora a Sánchez Minio que juega en cortada para Bernardi, y está Bernardi... ¡Gol! 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 De Colón, de Colón, de Colón, del cordobés Cristian Bernardi, que grita fuerte en Julín, a 5 del final, jugadón de Colón. de Pulga Rodríguez para Sánchez Minio Sánchez Minio leyó la jugada como crack la metió de revés con el pie zurdo en cortada para Bernardi que ingresó en diagonal al área la tocó ante la salida de mesa y en la recta final del encuentro Colón se pone otra vez en ventaja el Zabalero le gana 2 a 1 a Sarmiento en el evaperón 47-30 último tramo del partido gana Colón y aguanta la diferencia uy se equivocó el arquero le queda Sánchez Minio la juegan para Guanchope en la media luna Guanchope, Guanchope, el zurdazo ¡Gol! 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 de Colón, de Colón, de Colón de Guanchope, de Guanchope, de Guanchope infalible el goleador infalible el matador se equivocó Sarmiento en la salida se la jugaron a Ramón la recibió cerca de la media luna amagó a la derecha definió de zurda abierto no pudo mesa un regalo así para el 9 imposible que no aproveche ¡Golazo de Colón en el final! el tercero para el negro que le gana 3 a 1 a Sarmiento en 48 del complemento ¡Golazo de Colón en el final! ¡Golazo de Colón en el final! ¡Golazo de Colón en el final! ¡Golazo de Colón en el final!